Estamos con el ingeniero electricista Pedro Frías. Pedro, bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar de radiodifusión, que de alguna manera es precursora de todas las tecnologías que tenemos hoy. Sí, la radio es la precursora de los movimientos comunicacionales del siglo XX y por supuesto del siglo XXI. En su momento fue revolucionario. Totalmente revolucionario. Yo en algún punto digo que la primera mitad del siglo XX la radio fue lo que es hoy Internet, porque masificó la comunicación y eso fue importantísimo para la gente. Hay que imaginarse que a principios del siglo XX ni buenos caminos había, digamos. O sea que la gente no venía a las ciudades y sí podía tener su receptor de radio, ¿no? Y la gran importancia de la radio fue que siempre se basó en buscar que la gente pudiera acceder fácilmente al receptor. La gratuidad de la transmisión. La masividad, ¿no? Entonces, masificarla a través de la gratuidad y el bajo costo de los receptores de radio, digamos. Eso fue siempre, digamosle, como el caballo de batalla de la radio. Y eso le llevó a la gente información, lo ponía al día, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y la hizo tan popular, ¿no? A pesar de que muchos decimos, uy, la radio es algo medio viejo, ya en este mundo tan tecnificado. Pero no, la radio, por suerte, se ha mantenido y según todas las mediciones y demás, mantiene niveles de audiencia muy, muy importantes que otras plataformas no han logrado hacer que caigan, ¿no? Tiene un espacio ya propio la radio, ¿no? Exactamente, exactamente. Que, como dice Pedro, otras tecnologías aún no han logrado capturar. ¿La compañía se asocia necesariamente con la radio? Con la radio. La practicidad, la forma fácil de escuchar. Aparte, a la gente le gusta. No afecta las tareas en general. Cualquier persona puede trabajar y escuchar radio. Y sigue siendo un implemento de costo accesible. Y los receptores siguen siendo un implemento de costo accesible. No hay ningún tipo de abono ni costo por escucharlo. Y eso también hace al éxito de este medio como medio de comunicación. Pero de cualquier manera, como estábamos diciendo en la comunicación telefónica después, la radio es versátil también y se va adaptando a las épocas que estamos viviendo y va sumando tecnología. Sí, sí, por supuesto. De la vieja radio donde... Por empezar, la radio original era solamente AM, ¿no? Y hoy en día la radio es AM, FM y otras formas de radio digital. Pero de la vieja radio AM donde usábamos, qué sé yo, los reproductores de cinta abierta, los reproductores de cassette, los discos de pasta, los discos de vinilo, etcétera, etcétera. Ya hoy en día la computadora es un implemento primordial de la radio. Lo que queda de la vieja radio es el micrófono, ¿no? Es lo más representativo de la radio. Pero lo demás se ha tecnificado todo, se ha procesado. Y si bien las formas de propagación y de transmisión siguen siendo las mismas, todo lo que es el estudio, la generación del material, se tecnificó altamente. Hoy en día cualquier persona dispone de estar online para poder generar el mismo programa. Eso también es muy importante para los locutores, para los periodistas. Y entonces se nutre la radio de todos esos avances para poder transformarse y seguir siendo un medio importante con mucha llegada, con mucha instantaneidad en la información y en lo que ocurre. Y esa versatilidad le da la importancia que todavía tiene la radio, ¿no? Así como también cuando buscamos la radio como compañía musical, también tenemos nuestras opciones, debido a que también existen muchas opciones para el oyente, ¿no? Falta regulación en el espectro. Sí, sí. Esto ha sido un problema desde hace muchos años. Ya se viene, desde que yo entré por primera vez en una radio hace varios años, ya se escuchaba el problema de la ilegalidad, de, no queremos decir las radios truchas, digamos, pero que no están evidentemente con normas. A veces te diría que no es un problema de ellos, sino que ha sido un problema del Estado. Los sucesivos retoques, cambios, renovaciones, nuevas leyes de radiodifusión, nunca estuvieron orientados o supieron dar el clavo para hacer una normalización del espectro. Y esta normalización del espectro que nunca llega, cada día nos pasa más la factura y nos está ocasionando otros problemas que nos chocamos entre nosotros. Es lo mismo que sacáramos los semáforos de la ciudad y dijéramos, bueno, vamos a andar todos libremente, no hay más normas de tránsito, no hay más reglas y ¿qué va a pasar? Vamos a chocar. Lejos de sumar, esta competencia desleal termina perjudicándose entre todos. Perjudicándose entre todos. Y eso también ha llevado a que algunas tecnologías nuevas, como son las radios digitales, aún no se hayan implementado en el país. En otros países, ya desde la década del fin del siglo pasado, o sea, la década del 90, principios del 2000 y demás, se están desarrollando tecnologías y se están aplicando de radio digital, donde hay dos normas muy avanzadas, que son HD Radio, que es una norma americana, y otra norma que es DRM, Digital Radio Mondial, que es una norma francesa, que hacen una radio que puede operar en las mismas bandas, en las mismas frecuencias que tenemos las radios actuales, readaptando los transmisores con algunos cambios y que permiten lograr una calidad de audio muy buena y valor agregado, porque nos permitirían transmitir datos sobre la misma portadora. Hasta permiten la coexistencia de la radio analógica y la radio digital. O sea, podemos seguir, porque sí el receptor va a ser nuevo. Claro. Cuando quieras escuchar la radio digital, así como la televisión tenés que comprar un DECO o comprar una televisión con sistema digital digital, en la radio, la radio analógica, después de un tiempo no te va a servir más. Se produce el apagado analógico. Pedro, lo que estás mencionando hace ya más de 15 años que está en otros países y en Argentina todavía eso supone una novedad que no ha llegado. No, no, no ha llegado. Y se han hecho pruebas, se han hecho demostraciones en algunas ferias como Scaper en Buenos Aires, que se suele hacer todos los años, pero nunca el Estado decidió la implementación. Porque, digamos, para adoptar una norma la tiene que adoptar el Estado. Sabemos que el espectro está dominado por el Estado y él es el que lo concesiona, lo licencia a las distintas prestadoras del servicio que pueden existir. El espectro es este espacio en el que están las frecuencias de la radio, donde vamos sintonizando cada una de ellas y que tiene una asignada específicamente cada una de ellas. Y por supuesto hay que regularlo a eso para que no pase lo que está mencionando el profesor ahora, que se van pisando entre ellas, que cuando uno pretende sintonizar una radio se cuela la señal de la otra. ¿Queda mucho camino por recorrer entonces? Queda bastante camino por recorrer y trabajar. Y después, bueno, también viene la internet, el streaming de radio, donde vamos a una radio distinta, a una radio global. O sea, cualquiera puede escuchar hoy en día una radio de cualquier parte del mundo desde un computador o desde un teléfono celular, que también está siendo un aparato, un receptor de radio alternativo. Cuando se mejoren las redes móviles, cuando la movilidad de datos sea más eficiente, digamos, cada uno en su celular, algunos traen receptores de radio analógico, otros vía streaming va a poder escuchar la radio. Entonces la radio tiene que estar muy atenta a esos cambios tecnológicos y seguirlos, transmitir, tener ya sus plataformas armadas para que no te agarre el dormido, digamos. Seguimos hablando de versatilidad y vaya si la radio sabe de eso, que es la precursora en esto de los medios de comunicación. Gracias, Pedro. ¡Gracias!